Hola amigos, bienvenidos a su canal Mr.Cactus, mi nombre es Roberto y hoy en este video les voy a mostrar 4 formas de combatir y prevenir la molesta cochinilla algodonosa. Antes de comenzar el video, suscríbanse al canal. Bueno amigos, que es la cochinilla algodonosa, son estos animalitos que tenemos por aquí, ahorita voy a acercar la cámara y les voy a mostrar que es. Estos animalitos que tenemos aquí, esto es la cochinilla, no se mueve pero está ahí y se está alimentando de la savia de nuestro cactus, aquí tenemos otro, voy a intentar sacar uno, vean aquí está, esos animalitos son la cochinilla y se alimentan de las plantas más débiles, si tenemos plantas sanas, por lo regular no las atacan pero me parece que esta planta está algo débil y por eso ahí está la cochinilla. Bueno, ¿cómo la vamos a combatir? Primero les voy a mostrar cómo prevenir y para prevenir vamos a usar alcohol. Ahora les muestro. El primer método como les comentaba es con alcohol, vamos a usar alcohol con un atomizador, vamos a agregar, el alcohol no se rebaja, vamos a agregarlo a un atomizador y es una forma de prevenir y vamos a rociar a nuestra planta en esta, esta es una crásula o batagolum, mejor conocida como orejas de suelo y bueno para prevenir vamos a rociarle el alcohol de esta forma, sin miedo, no le pasa nada. Muy importante es que cuando hagamos este proceso con el alcohol vamos a retirarlo directo del sol, no lo vamos a poner al sol directo y vamos a dejarlo en un lugar bien iluminado nada más, hasta que se evapore el alcohol, se evapora muy rápido pero pues nos va muy bien para prevenir, si tiene algún animalito, alguna plaga el alcohol lo va a matar, entonces también podemos agregarle un poco de astrato, muy poco nada más y ya ahí lo tenemos, es el primer método, funciona muy bien, es seguro, no le pasa nada a nuestras plantas y es un método efectivo, ese es el primer método, el segundo método es con ajo vamos a preparar un té de ajo, vamos a picarlo ya con esto tenemos, vamos a picarlo, lo ponemos en un recipiente para ponerlo a hervir, yo ya lo herví, ya lo tengo aquí, ahí están los ajitos, ya está hervido, lo herví durante 10 minutos, luego hay que dejarlo enfriar, una vez fría el té vamos a ponerlo en un atomizador, ahora les muestro, les voy a mostrar, ponemos el té en un atomizador igual, el ajo es un repelente, le vamos a poner a la planta para que no tengamos plagas igual, de igual forma, vamos a fumigarlo, tiene un olor muy fuerte y a la plaga no le gusta y bueno, así vamos a bañarla bien, sin miedo, no le pasa nada y así este es otro método de prevención, también funciona, es 100% efectivo, muy bueno, a mí me va muy bien, todo lo que les estoy mostrando yo lo he hecho con mis plantas, por eso lo hago ahorita para que vean que no les pasa nada y prevenimos muy bien, ahora tenemos otro método que es la nicotina, la nicotina que se hace, vamos a tomar un cigarro con un vaso, vamos a romper, vamos a echar aquí todo el tabaco, ponemos el tabaco en un vaso, agregamos agua y esta mezcla la vamos a dejar reposar por 24 horas hasta que tome un color marrón y ya vamos a poder utilizarlos y ahorita por hacer los videos cortos pues no me dio tiempo pero igual les voy a demostrar cómo se hace para que ustedes vean, pero esta mezcla, a mí si se dan cuenta al agitarlo ya va tomando un color marrón, pues que ya hayamos remojado nuestro tabaco por 24 horas ya podemos usarlo, ya tomó un color marrón, esta mezcla nos va a servir hasta por 72 horas nada más, una vez pasando esos 3 días ya nos sirve la nicotina, ya tenemos que volver a hacer el proceso, entonces para ocuparlo tenemos que colar lo primero vamos a colarlo igual lo ponemos en un atomizador y de igual forma vamos a hacerlo vamos a rociar nuestra planta perfectamente bien, la empapamos bien bien para que lleguen todos los rincones es un método efectivo igual es preventivo y si ya tenemos la plaga la va a eliminar, la va a matar esto hay que hacerlo por lo menos si tenemos plaga por lo menos una vez al mes con eso vamos a prevenir de que nuestras demás plantas se infecten y las que ya tienen la plaga pues se la vamos a quitar, la vamos a eliminar así vamos a empapar y como les digo esta mezcla nos sirve por hasta 72 horas, 3 días igual igual ahí están son métodos de prevención y para erradicar la plaga, la cochinilla y ahora vamos con el último la última mezcla que voy a preparar esta tiene cochinilla y vamos a matarla ahorita vamos a ver voy a preparar la mezcla para eso vamos a necesitar jabón detergente y cloro muchas personas se expandan porque pues dicen que como usar cloro, usar detergente vamos a dañar nuestras plantas pero no amigos es un método efectivo seguro yo lo hago por eso voy a para que ustedes vean lo dejé al final y vamos a hacer la mezcla bueno les voy a enseñar como preparar esta mezcla es medio litro de agua media cucharada sopera de detergente y una tapita de cloro aquí si hay que manipularlo con cuidado bueno no es tan peligroso pero si se nos cae en la ropa nos las despinta bueno ahí está esas son las medidas vamos a revolverlo bien vamos a revolver una vez que haga espumita vamos a proceder a lavar nuestra plantita le vamos a poner esta mezcla yo se la pongo con una brochita y aquí vamos le vamos a poner perfectamente bien para toda nuestra planta así sin miedo como les digo no le va a pasar nada yo lo hago este con mis plantas que de repente se me enferman con esta con esta plaga y bueno este me funciona muy bien como les comento hay que hacerlo sin miedo empapar bien nuestra planta con esta mezcla hay que hacerlo por lo menos dos veces a la semana cuando nuestra planta ya está este infestada con la cochinilla y de igual forma vamos a quitar nuestras plantas si las tenemos a sol directo las vamos a quitar y las vamos a poner solo bajo iluminación en un lugarcito les vamos a buscar donde les de buena iluminación y eso es todo la planta se va a recuperar ustedes se van a empezar a dar cuenta que la cochinilla se va a empezar a secar y eso indica que está muriendo es efectivo seguro a mí me funciona muy bien todos los cuatro métodos que les mostré yo los aplico me funcionan muy bien ustedes pueden hacerlo con el que se sientan más seguros verdad pero todos son son buenos entonces hasta ahí quedó así vamos a dejarla empapada vamos a dejar que se seque la vamos a dejar en un lugar solo bien iluminado todas las plantas que les hagamos ese proceso con cualquier método las vamos a quitar de sol directo y así vamos a hacer el en cualquier método por lo menos dos veces a la semana para erradicar la cochinilla bueno amigos eso es todo espero que les haya gustado el vídeo no se les olvide suscribirse al canal compartir los vídeos para que seamos muchos en el canal yo me despido adiós